Yaman salva a Seher. Sual se sorprende. Él dice, ¿Cómo es que todavía estás vivo? Yaman está vivo. Dice gracias a la flor. Mientras Sual estaba hablando con Semal, Sisek escuchó. Inmediatamente informó a Yaman de lo que escuchó. Yaman llama a Sual tan pronto como escucha tu infame plan y dice. Mientras Semal estaba a punto de apuntar el arma hacia Seher y apretarla, Yaman lo alcanzó. Le disparó a Semal por la espalda. Estás perdido para Yaman Sual. ¿Te llevé a casa a mi mesa? Lo hiciste de nuevo en la primera oportunidad y lo volverás a hacer. Atacaste mi casa, mi familia. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo enterrarte vivo en la tumba que hiciste cavar para Seher? Volkan también se pregunta sobre Duygu. Dice lo que hicieron. Él llama pero nadie contesta. La emoción despierta en un chalet en el bosque. Duygu se entera con seguridad de que tiene un hermano. Mientras tanto, Yasemin noquea a Duygu y huye. Encierra a Duygu en esa casa de la montaña. La emoción lucha por abrir la puerta. Pero no se puede abrir. Duygu abre la puerta con una horquilla en el pelo. Sual, Yaman. Hice todo por ti. Lo hice porque te amo. Dice que estoy muy enamorado de ti. Yaman dice que te estás volviendo más feo cuanto más hablas. Cae en la tumba cavada para Seher. Sual confiesa todo. Hice todo por mi amor. Lo que hizo no fue nada. Dice que yo causé la muerte de mi hermana. Yaman dice que estás enfermo. Estás loco. Yaman le dice a Nedín que haga lo necesario. Toma la mano de Seher y van juntos. Sual se queda allí. Nedín saca su arma para matar a Sual. Mátame y entiérrame aquí. Ya terminé. ¿Qué estás esperando? Grita. No puedes deshacerte de Nedín tan fácilmente. Él dice que vivirás y serás castigado por lo que hiciste. Ali llega a la cabaña en esa montaña. Me pregunto dónde estás. Dice Duygu comisionado. Entra en la cabaña. Veo un arma en el suelo. Obtiene. Mientras Silla se ocupaba de sus flores en el jardín. Sisek empacó su maleta y se fue. Zia ve. Dice que no vienes a mí cuando estoy cuidando flores. ¿Alguna vez me aburriré en Sisek? Él solo dice que es hora de que me vaya. Silla está triste de verla partir. ¿Alguien ha perturbado tu paz? Dice Sisek. Mientras tanto, llegan Yaman y Seher. La flor está muy feliz de verlos. Gracias a Dios que te han traído a salvo. Lamento mucho haber llegado tarde. Sisek, he sido cómplice de sus males desde el principio sin saberlo. Pero me amenazaste. Se despide a tu derecha. Al salir, Seher se detiene. El hombre encuentra el camino correcto compensando sus errores. Por eso aprendimos lo buena persona que eres. Por eso queremos que te quedes con nosotros. Dos vagabundos aparecen ante Duygu. El arma de Duygu no está con ella. Comienza a golpear a los hombres. Mientras tanto, uno de ellos sostiene a Duygu. Mientras tanto, Ali grita que detengan a la policía. Cuando eso sucede, los vagabundos huyen. Seher, no entiendo esto. ¿Cómo se hace un plan tan grande y se actúa así? Dijo que he cambiado. Le creí. Yaman, le creíste debido a tu corazón puro. Si algo te pasara hoy, nunca me lo perdonaría. Seher dice que no pensemos más en lo que va a pasar. Silla y Singer lo siguen. Ambos merecen ser muy felices. Pero, ¿por qué siempre les pasan cosas malas? Centenario. Tienes razón. Han pasado por grandes cosas. Pelearon grandes batallas. Pero su amor siempre ganó. No sería bueno para ambos si Silla se quedara solo. ¿Singer? Sí. Silla dice que estará bien. Ali le da primeros auxilios a la mano sangrante de Duygu. La emoción dice que puedes ver a la chica. Ali sí. Lo vi, incluso lo atrapé. Ahora entiendo por qué le llaman sombra a esta chica. Ella dice que se escapó y no dejó rastro. El sentimiento también dice no importa. Te atraparemos. Gracias a Duygu Ali. En Ali, hago todo lo que puedo por las personas que quiero. Tienes razón. Una persona puede hacer cualquier cosa por las personas que ama. Yaman está bajo la influencia del mal evento que experimentó. Viene ante tus ojos. Casi lo pierdo. ¿Cómo lo hice? Dice. Mientras tanto, llegan Silla y Sanger. Yaman. Pensamos junto con Sanger, así que dijimos, tomemos a Yusuf y vayamos a la casa en la isla. Justice y Neslian vendrán con nosotros. Yaman está bien. Vamos entonces. No, no, te quedas aquí en la mansión. Silla y tú quédense un poco solos y estén solos con Seder. Dice que lo pasaste muy mal y que necesitas un tiempo a solas. Ali le pregunta a Duygu cómo empezó esta relación. Nos conocemos desde hace mucho tiempo en Duygu. Dice ella, hay una cuestión de confianza entre nosotros. Dice que es nuevo, pero no se lo hemos dicho a nadie, así que nadie necesita saberlo. La justicia dice que saldrá a preparar lo que se llevará. Viene la flor me disculpé con el señor Yaman y la señora Seed. Aceptaron mi disculpa. Te pido disculpas a ti también. Nunca supe que ese monstruo hiciera tanto mal. Me amenazó cuando me enteré. Dice que tuve que hacer la vista gorda ante sus malas acciones. La señora Justice acepta su disculpa. La flor está envuelta. Seseq y Neslian se encargan de la comida en la cocina. Toman las pastillas para dormir en la señora Justice y salen a preparar sus cosas. Yaman, no quiero recordártelo, pero lo que viviste hoy no fue fácil. ¿Cómo te sientes? Tengo un marido que me mira a los ojos. Trato de no pensar. Dice lo tranquilo que es cuando no hay nadie en la mansión. Yaman dice que tenemos mucho trabajo por hacer. Yaman dice, por ejemplo, yo tampoco te he besado nunca desde aquí. Hay tantas cosas que no podemos hacer contigo en la mansión. Ahora estamos solos. Seher dice ven conmigo. La toma de la mano y la lleva a la cocina. Por ejemplo, nunca habíamos cocinado charlando contigo. Bueno, hagámoslo entonces. Dice que estoy empezando. Seher toma los materiales del armario. Pero Seher no puede trabajar. Seher, estoy tan contenta de que no estuvieras conmigo mientras cocinaba. Porque tendríamos hambre. Cuando Seher está a punto de cortarse la mano. Yaman la alcanza. Yaman lo agarra por la cintura y lo sienta en el mostrador. Incluso si no puedes hacerlo por la emoción. Lo haré por ti. Nunca pasarás hambre cuando esté contigo. Mientras siempre me mires a los ojos así. La noche de las primicias apenas comienza. Dice que si quitamos la comida del camino, será mejor que pasemos al resto. Seher quiere hacer café. Yaman dice que se quede café. La toman de la mano y salen a la terraza. Juntos miran la estrella de la chimenea. Yaman también sigue a Seher. Nunca te había visto así antes. Él dice, puedo vigilarte hasta la mañana. Es la noche de las primicias. Seher ve que Yaman no tiene anillo. Yaman dice que lo veré mañana. Seher no estará bien. ¿Qué lío pasamos hasta que nos pusimos ese anillo en el dedo? Yaman va a buscar su anillo. Seher dice que yo también tengo dolor de cabeza. Déjame tomar un analgésico. Hemos llegado al final de esta sección. Amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!